Reina Risa Monalisa Medio traste por besón Cada artista en su revista Todo preso sin prisión Esta grosa en tu tobillo Yo me dejo seducir Una libra en el bolsillo No reduce, no nos deja Lleven, lleven las maracas Las armaduras al piso Lleven, lleven las maracas Es el uniforme de los vivos Mucho rollo en las escuelas De que sí, que lo que nada no No hay comedia sin tragedia No hay dentista sin dolor Patómicas de azotea No me vengan a joder Para un guapo que se eleva Siempre hay machos que lo hacen caer Lleven, lleven las maracas Las armaduras al piso Lleven, lleven las maracas Es el uniforme de los vivos Lleven, lleven las maracas El rest Lleven, lleven las maracas Todo preso sin prisión, está grosa en tu tobillo Yo me dejo, yo me dejo, una biblia en el bolsillo No reduce, no nos deja Lleven, lleven las maracas, las armaduras hay Lleven, lleven las maracas, es el uniforme de los vivos Las grandes del surma no son una armadura, por eso va la televisión ¡Suscríbete al canal! Anda buscando ratas en el techo Con la mirada perdida, más allá de las luces Él conoció este lugar en otro tiempo Y ahora lo espía celoso desde su encierro Tantas locas intenciones, lambragando en la noche Todo un retrato de acá, Belgrano y Sarandí Camina y camina y camina por la habitación Jugando a escondidas de un rígido control Todos te miran, todos se van Todos se alucinan, ¿qué les vas a pegar? No importa la fiesta, no importa el lugar Quien cumpleaños o quien te viene a buscar Es un regalo, es un regalo, es un regalo ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! ¡Cambio! 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 Gritó un DT medicinal Y mi amigo despistó Para no regresar más Todos te miran, todos se van Todos se alucinan, ¿qué les vas a pegar? No importa la fiesta, no importa el lugar Quien cumple años o quien te viene a buscar No importa la fiesta, no importa el lugar Es un regalo, es un regalo del infierno 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 Es un regalo del infierno Es un regalo del infierno Es un regalo, es un regalo del infierno Es un regalo del infierno Es un regalo del infierno Hoy fue un largo día de seda y calles y prenden tus sueños en cada alfiler. Una mirada desde la oscuridad Fue a dar de pleno en el verde fustán Ronca la radio en el mismo rincón Donde discuten competencia y Dios Una voz Puede adormecer Música 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 Lluvia de hilachas y un secreto amateur Postal de almudovar y estimielos Música Yo sigo los rastros de tus ojos de miel Música Y prenden tus sueños en cada alfiler Música 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 Una voz puede adormecer y calma, calma Una voz puede adormecer Música Quique, se pudre el devoto por mi vino de más Nada, apaga este anitojo de pedir de lo que no hay Otra noche sin mojar, cruel destino Los deseos que arruinan son los míos Cabe un cuerpo en la arena, no me lo vas a mostrar Sangre que empapa las fotos del álbum de la humanidad Parejita en libertad, complaciente Escondiendo la verdad tras los dientes Condenado a mirar por mí, a ocultar lo que está sucio Destinado a gozarme a mí, todos los pecados juntos son Sube, sube, sube tu fiebre Y esta hoguera te hace aullar Arde, arde, arde tu lengua Guajai Música Vive golpeando tu nuca Música Hace lo que no hizo nunca Música Parejita en libertad, complaciente Escondiendo la verdad tras los dientes Música Condenado a mirar por mí, a ocultar lo que está sucio Música Destinado a endosarme a mí, todos los pecados juntos son Música Música Sube, sube, sube tu fiebre Y esta hoguera te hace aullar Arde, arde, arde tu lengua Música 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 Condenado a mirar por mí, a ocultar lo que está sucio Música Música Destinado a endosarme a mí, todos los pecados juntos son Música Música Sube, sube, sube tu fiebre Y esta hoguera te hace aullar Y esta hoguera te hace aullar Arde, arde, arde tu lengua Música Gracias por ver el video 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 No, no grites 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 Gracias por ver el video No, no grites No, no grites No grites Oh mi chida, yo no puedo dejar de verte, yo no puedo dejar de verte, yo no puedo dejar de verte en el espejo. ¡Gracias por ver el video! 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 Si no tomé, si no fumé, porque te veo dos caras, te gusta el jazz. Ok, no nos debemos nada, puedo imaginarte intentando responderme, pero no puedo perdonarte los furcios del alma, tendré que ser solemne. Simplemente siento como una hiela riéndome. Loco, 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 loco. Simplemente siento como una espía siguiéndote. Loco, 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 loco. Simplemente siento como una espía siguiéndote. Loco, 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 loco. Loco, loco, loco. Estoy tan loco, loco, loco. Loco, 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 loco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Es hora de dos mil serenos, sin pestañear, melancos y estrategas de la luna. Una mujer, el demonio se zambulle en tu conciencia. Borracho y con el traje oxidado de tanto llorar y llorar. La turca y piel, mordió otra piel y te dio letras. Perfume sobre los naipes de tu jugada de seductor. El humo, el humo, a ti borrado en tu herida. Y ahora bien, ella se fue. Y es una herida, no, 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 que herida mal. Cuadros con rayas, no es una laja, pero no está mal. Como un faquil sin anestesia. No ves mi cielo, estoy saltando sin ver. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.